Hola Dios te bendiga, muy buenas tardes, acompáñame a hacer una oración, hoy Dios te quiere bendecir, hoy Dios quiere bendecir tu vida, tu familia, que bueno es nuestro Dios, hasta aquí nos ha ayudado y de seguro nos va a seguir ayudando, amado Dios, aquí estoy delante de tu gloria presencia Señor, eres demasiado bueno, Dios mío, tú eres maravilloso para conmigo, gracias por cuidarme a mí y a la persona que está viendo de este video, gracias Señor por habernos bendecido una vez más en este día, este día será de bendición, este día es de éxito, este día hay grandes milagros para nuestro favor, lo declaro con mi boca, hoy tengo un Dios que todo lo puede y te pido cosas grandes Señor, porque tú eres un Dios grande, bendice mis hijos, mi familia y a la persona que está del otro lado de la pantalla Señor, Dios mío, este momento es bello y maravilloso Señor, hoy oro por las personas que vean la vida diferente, que las personas vean la vida diferente, que las personas vean la vida Señor de una manera bella y maravillosa, de esta manera dejamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús, si tú lo puedes creer ayúdeme a decir, amén y amén, Dios te bendiga. Gracias por ver el video.